¡Encontraré a alguien que te... ¡Ahí está! ¡Hijo de puta! ¡Ha llegado el jefe, hijo de puta! Veamos si conservas el toque, Frank. ¡Maldito sal! ¡Esta mierda es cosa suya! ¡Podría meterse la cabeza por el culo! Señor Pagani, ¿no es posible que hable así del señor Marcano? Escucha, hijo. Mi padre robó bancos durante 20 años. Me enseñó dos cosas. A no ser nunca un soplón y a ser leal. Pero la lealtad es lo que nos va a matar a los dos. Por ese chico detrás de nosotros. ¿Estás diciendo que no deberías serte leal? ¿Cómo? Pues claro que debes ser real a mí. Yo no soy el puto problema. No sé cómo vamos a librarnos de esto. No te preocupes. Tengo una idea. Tú concéntrate en disparar a ese gilipollas. No sé qué mató en disparar a ese gilipollas. Sí. Cuando Frank Pagani huyó, todo se desmoronó. Así que Salmar Cano tuvo suficiente tiempo para buscar y matar a Lincoln. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aquí no eres...! ¡Cuidado! 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 Aquí le traigo un coche. Se agradece. ¡Cuidado! 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 ¡Ya es tarde para escapar! ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Necesito un médico! ¡Tengo mujer y tres hijas! ¡Cuidado! 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 territorio. No me importa empezar paso a paso si me lo compensas más adelante. Así funcionan las cosas. Si le pides a alguien que controle un territorio, luego se lo das. Eso es así. Pasa esto, Lincoln. Tener a los chicos peleando por el territorio garantiza una pelea de egos. Es más fácil que me lo des a mí, como hiciste la última vez. No sabía que trabajabas en esta parte de la ciudad. Espero que lo pasases bien. Hablamos de ganar dinero, pero al final todo se reduce al respeto. Te dí a Richie Doucette. Ahora dame a mí lo que quiero. En resumidas cuentas, piensa en quién quieres que te cubra las espaldas. No hay mucha gente que me haya apoyado. Joe era especial. Necesito a Vito al mando de este territorio. Esto es otra cosa, joder. Me tienes aquí por lo guapo que soy, porque tengo que esforzarme para encontrar razones por las que estar aquí. El ambiente aquí no es muy bueno para que me apetezca regresar, hermano. Por esta vez, si me disculpáis... Ya hablaremos. Ahora en marcha. Mira, te he dado unos nombres y te pago para que los persigas, así que no me vengas con esa mierda. Sí, vale. Hazlo y punto. Dios, a veces si quieres que las cosas se hagan bien... ¿Estás bien? La noche que... Sammy estaba tan feliz. Más feliz que nunca. Ese dinero le iba. Nos iba a quitar de encima a Marcano. ¡Hijo de... ¿Pero qué cojones te ha dicho Frank? Marcano nos hizo robar la reserva para hacerse con unas planchas de dinero. Georgie debió de cogerlas durante el robo. Debería haber prestado atención. Ya hemos tenido esta conversación. Nada de esto es culpa, tía. Joder, sí lo es. Sales un cáncer. Lo es. Una sanguijuela que siempre ha querido joderos. Dios, mira lo que le hizo a Vito. Asesinó a tu familia. La única forma de solucionarlo es matar a todos los cabronazos que alguna vez hayan mirado a ese desecho humano. Dame un poco de ese burbón. Según Pagani, Marcano no podía imprimir el dinero solo. Así que mandó traer a un falsificador cubano llamado Álvarez. ¿Qué sabemos de South Towns? Tommy Marcano no es de los que caga donde come. Así que sus chanchullos son discretos. Una casa de apuestas y un lugar para guardar el contrabando. Tommy sabrá que voy a ir a por Álvarez, así que probablemente se haya trincherado en uno de esos sitios. ¿Qué pasa? Sea como sea, le echaré el guante. Antes muerto que dejar que Marcano imprima un solo dólar con esas planchas. ¿Qué tal si me enviáis un bug nuevo a Dere y Hollow? Voy chico, solo lo estoy calentando. Un cacharro rápido, tal y como mi orden. Se agradece. Voy chico, solo lo estoy calentando. Voy chico, solo lo estoy calentando. Eh, hola, jovencito. ¿Eres Perdú? Gran Perdú. ¿Te gusta esto? Estoy pensando... Sid, ¿qué relación tienes con la organización de Marcano? Amigo, poseo y dirijo una cadena de tiendas. Pero tal como está la economía... En fin, me sobra mucho inventario. Ropa, aparatos electrónicos, todo un poco. Y un viejo amigo, Artie Higgins, me dijo... Gran, está todo asegurado. Déjame que te lo quite de las manos. ¿Quieres decir que dejas que te robe? Mis camiones, sí. Se suponía que iba a ser una sola vez. Pero caray, Artie no para. No pienso caer por esto. ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho, pero la última vez que hablamos me dio la impresión de que se los iba a dar a alguien. Un... ¿cómo decirlo? Un perista. Gran, sin cuento tus cosas, seguramente acabarán calcinadas. Lo que sea por pararle los pies a Artie... Mi puta compañía ha dejado de asegurarme. Dicen que soy de alto riesgo. ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión, te pagaré un buen dinero. Artie tiene algunos de sus hombres trabajando por South Downs. Una banda de ladrones. Veré lo que puedo hacer. Mientras tanto, no llames la atención. Es que ir a ver qué saben los chicos de Artie sobre mis camiones. Espero que no se inunde mi sótano. Nadie dice que tengas que dejar el arma en casa. Solo que tengas sentido común. Dime quién coño va a comprar una radio o una tostadora a un tipo cuya pistola asoma en el cinturón. Solo te pido que tengas más cuidado con eso. ¿Lo habéis visto? ¡Mandada a ese capullo! ¡No voy a cazar ratas! ¡S话, no volví! ¡Sal de aquí! ¡Las manos en el salpicadero, cabronazo! ¡¿Qué coño eres tú?! Quiero que me hables de la red de robo de vehículos de Artie. ¡Si te digo algo, déjame! ¡Déjame salir! No seas tímido, habla conmigo. ¡Mírame! ¿Quién coño iba a contarme algo a mí? ¡Deja de hacerme perder el tiempo, joder! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Que te jodas! ¡Mátame! ¿Qué más me da? El jefe tiene un gran cargamento que quiere vender y sé dónde cerrarán el rato. Buscad una nueva línea de trabajo. ¡Suscríbete al canal!